Jalisco se encuentra inmerso en un grave ataque por parte del dengue que sigue presente en la zona metropolitana de Guadalajara a un rango sumamente grave con respecto al año pasado. Me acompaña el secretario de salud en Jalisco, un par de académicas para hablar del tema, además de un regidor de Morena del ayuntamiento de Tlaquepaque. Ataque agresivo del dengue, el tema esta semana aquí en Ruta 44. Gracias.